No fight for us. Qué calamidad el musical consentido a nivel mundial. Regresa en tiempo real. Dirigido por el letrista y director original Martín Charnin. Con Lisa Genaro a cargo de la coreografía. Esta producción de Anita será una encarnación del icónico original. Con libreto y score de los ganadores del premio Tony del 3 al 8 de noviembre en San Diego Civic Theater. Para la oportunidad de ganar boletos ingresa ahora a univision sandiego.com en la sección de promoción. Este segmento.